Gracias. Gracias. En esta tarde noche, aquí en la Capelina de las Apariciones, también recordamos, tenemos presentes a nuestros hermanos de Perú, que hoy celebran a San Martín de Porres. Vamos a ofrecer la Santa Misa por las intenciones de cada uno de ustedes, recordando ante Nuestra Señora, a nuestros hermanos enfermos, ancianos, a las personas con más dificultad, suplicando a la Santísima Virgen por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor, estén con todos vosotros. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. En silencio ponemos nuestra intención particular para esta Santa Misa. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María, siempre Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, los que damos culto en el Espíritu de Dios y ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque también yo tendría motivos para confiar en ella. Y si alguno piensa que puede hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los ocho días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprochable. Sin embargo, todo eso para mí era ganancia, y lo consideré pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo lo considero pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que se alegren los que buscan al Señor. Aleluya. Cantadle al son de instrumentos, hablar de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, el que gobierna toda la tierra. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, Él se acoge a pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. O, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si se le pierde una, no enciende una lámpara y barra la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas y les dice, Alegraos conmigo, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando la Eucaristía en este lugar bendecido por Dios, lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Como decía al comienzo de la Eucaristía, hoy los hermanos de Perú celebran a San Martín de Porres. España llevó la fe a nuestro continente, a América, y los primeros frutos de santidad ya se ven en San Martín de Porres, contemporáneo de Santa Rosa de Lima, un santo realmente extraordinario por su vida, con grandes dones místicos y una gran devoción en toda América. Por eso saludamos a los hermanos que nos escuchan y siguen la celebración en Perú, a nuestros hermanos de Perú. Pedimos a San Martín de Porres también que interceda por todo nuestro continente. Y hoy estamos celebrando en la Capelina la Visa Misa Botiva en honor de Nuestra Señora. Siempre este lugar es un lugar para reflexionar, meditar sobre el mensaje de Fátima. El mensaje de Fátima, para ser interpretado correctamente, siempre tiene que ser interpretado a la luz de la Sagrada Escritura. Y también forma parte importante de esa interpretación la vida de los pastorcitos, de Jacinta, de Francisco, de Lucia. Porque son los destinatarios, y a través de ellos nosotros recibimos este mensaje. Y por lo tanto, meditando en sus vidas, podemos también nosotros buscar o hacer una reflexión sobre lo que el mensaje de Fátima tiene para decirnos a nosotros y a nuestro mundo. Y digo esto porque la palabra de Dios siempre, el mensaje de Fátima hecha raíces en la Escritura, nos ilumina sobre esto. Ahora voy a volver, si me permiten, una otra reflexión. A mí me da mucha pena cuando al mensaje de Fátima se le agregan cosas, miren que no es necesario agregarle nada. Y hay gente, por una cuestión, no sé, de esencia, sensacionalismo, de vivir en la curiosidad, en el vértigo. Añaden cosas que no son y con eso causan el daño de desviar la atención a lo que sí es y a lo que sí importa. Eso es un extremo. Del otro extremo está también el que por ser políticamente correcto, yo niego o no digo cosas que sí están en el mensaje de Fátima. Por lo tanto, todos nosotros, peregrinos, aquí en el santuario, tenemos la responsabilidad de dejarnos interpelar por el mensaje de Fátima, conocerlo, profundizar y llevarlo a nuestro lugar. Somos también nosotros colaboradores con María de llevar este mensaje. En el Evangelio de hoy, cuando le echan en cara a Jesús, que él se reunía con pecadores y demás, Jesús pone esta parábola, ¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y esta parábola, por ejemplo, en la vida de Jacinta, Santa Jacinta Marto, tan pequeñita, había calado profundamente. Y así Lucia nos cuenta en las memorias que Jacinta, pastorcita de ovejas, le gustaba llevar un corderito sobre los hombros y ella se ponía delante de las ovejas y Lucia le preguntaba a Jacinta, ¿qué haces? Dice Jacinta, hago como nuestro Señor que va en busca de la oveja que se ha perdido. Ahí vemos también cómo el Espíritu Santo, en un alma tan tierna como Jacinta, le ha inspirado esto. Jacinta, de los tres, es la que más ha encarnado el espíritu de búsqueda de los pecadores. Es increíble que en tan poco tiempo, en dos años, esta criatura, que por natural tenía, como todo niño, su egoísmo, su capricho, se ha transformado, se ha transformado y se ha identificado con Cristo de una manera tan grande. Ella, sobre todo lo que impacta en la vida de Jacinta, es cuando en la aparición de Julio, Nuestra Señora les muestra el infierno. Y de ahí vienen las reflexiones de Jacinta, en sus conversaciones con Lucia. Lucia y el infierno, ¿cuánto dura? Y ese diálogo, cien años más, y Lucia dice, no te das cuenta que es para siempre, para siempre, para siempre. Lo mismo que el cielo, es para siempre, para siempre, para siempre. Y dice Lucia que ahí los pastorcitos hicieron por primera vez la reflexión sobre la eternidad, lo que es para siempre, sin fin. Eso impacta claramente en la curiosidad de esta niña y va a preguntar, y bueno, si esto es así, ¿qué pecados pueden ser los que hacen que las almas se pierdan? Y ellos reflexionan sobre esto y aquello. Por ejemplo, Lucia dice, bueno, no sé Jacinta, pero por ejemplo, no ir a misa los domingos. Y dice Jacinta, esto está todo en las memorias de Lucia, ¿no? Jacinta dice, y por no ir a misa los domingos es que la gente se pierde. Y sí, no te das cuenta que es un pecado grave, ¿no? La falta al tercer mandamiento de la ley de Dios. Y entonces Jacinta espontáneamente pregunta, ¿y qué les costaría entonces ir a misa los domingos? Una reflexión de niños, ¿no? Iluminados por el Espíritu Santo que nos hace ver la gravedad del pecado. Y Jacinta se va a ofrecer por la salvación de los pecadores. Esta niña, estoy recordando también a San Martín de Porres, miren ustedes el paralelo, tanto San Martín de Porres como Jacinta tuvieron un don místico de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Y así, por ejemplo, se pierde un joven que había estado en la cárcel, se escapa de la cárcel, vecinos de Jacinta y de Francisco. Los parientes piden a Jacinta que rece por él. Este joven se había escapado de la cárcel, estaba extraviado en un bosque, no encontraba la salida. Y dice que se le aparece Jacinta y le indica el camino para regresar a su casa. Él regresa a su casa y se convierte en un buen joven, en una buena persona. Cuando le dicen a Jacinta, no, yo nunca estuve ahí. El don de bilocación, ¿ven? Un don místico extraordinario. Y después Jacinta se va a ofrecer continuamente en reparación por la conversión de los pecadores. Era de lo que vivía Jacinta. Va a ofrecer todas las penitencias que comparten con su prima y con su hermano. Pero al último tiempo, ya la Virgen les había prometido que iban a ir al cielo en breve, le pregunta, Nuestra Señora, ¿tú todavía quieres convertir a los pecadores? Sí, dice Jacinta. Bueno, vas a ir a un hospital y ahí vas a sufrir mucho. Sobre todo vas a sufrir estar sola. Para una criatura estar sola en ese lugar desconocido, ella no sabía lo que era un hospital, era un gran dolor. Y Jacinta dice que sí. Se identifica con Cristo. Y así también se va a identificar con Cristo al día prácticamente de morir. Nuestra Señora le quita los dolores. Ella ya sabía que moría esa madrugada. Pide al sacerdote, al capellán, que le dé la Eucaristía. El capellán, como la ve en buenas condiciones, dice, sí, después, después te la doy. Y Jacinta va a morir de madrugada, totalmente sola, sociña, sin el consuelo de la Eucaristía. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De los pastorcitos es la que más se ha identificado a esta parte del misterio de la salvación, identificándose con Cristo. Por eso, queridos hermanos, ya que el Evangelio nos habla de esto, ovejas perdidas, nosotros somos también, o lo fuimos, ovejas perdidas, ¿por qué no encomendarnos aquí en Fátima a Santa Jacinta? ¿Por qué no pedir a Santa Jacinta por todas las personas que nosotros sabemos que se han alejado de Dios, que están lejos de Dios, de nuestra propia familia, conocidos, amigos? Pedir la intercesión de Santa Jacinta. Tengamos fe, confiemos en la intercesión de los santos, y esta gran amiga Jacinta, Santa Jacinta, que nos acompañe también en nuestra vida. Que así sea. Tengamos fe, confiemos en la intercesión de Santa Jacinta. Oremos, hermanos, y pidamos al Dios de misericordia que escuche nuestra oración. Para que conceda la paz, la libertad y la unidad a la iglesia, roguemos, Señor. Rogamos. Para que llene de su gracia a los obispos y a los demás ministros, rogamos, Señor. Para que manifieste a todos los hombres su bondad, rogamos, Señor. Para que guarde de todo mal a los que están en peligro, rogamos, Señor. Para que perdone nuestros pecados, rogamos, Señor. Vamos a pedir especialmente a todos los santos, lo hemos celebrado hace pocos días, y en especial a Jacinta y a San Martín de Porres, ya que lo hemos mencionado en la homilía, vamos a pedir por los frutos de la Jornada Mundial de la Juventud a realizarse en Lisboa. Oremos al Señor. Escucha, Dios de bondad, las oraciones de tu iglesia, y haz que, destruido todo error y toda malicia, pueda servirte con entera libertad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito sea, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, para que este sacrificio, para la bendición de Dios, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la ofrenda de este sacrificio, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo el camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haceré esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él los transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres, Santa Jacinta y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre, nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Hermanos, intercambiamos un signo de paz. Señor Jesucristo, que yo sirvié a la paz. Señor Jesucristo, que nos dile a tuidos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé si lo que entres a mi casa, pero es una palabra que escucha. Queridos hermanos, nos disponemos ya para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Por eso el santuario siempre es una invitación a reconciliarnos con Dios, con el prójimo. Pueden comulgar libremente, tanto en la mano como en la boca, a los hermanos que opten por la comunión en la mano. Les pido por favor comulgar delante de los sacerdotes y sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Gracias. Oremos. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisca y Jacinta Marto se convierta en señal de salvación para quienes lo usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Unos avisos antes de la bendición final. Hoy, día jueves, para portugueses, primera quinta feira tu mes, el santuario hace especial memoria de los sacerdotes y de la Eucaristía. Por tanto, las actividades del santuario van a continuar así 21 y 30. Dios mediante, Dios mediante el rosario internacional y si el tiempo lo posibilita la procesión o adoración al santísimo sacramento esta noche. Vamos a rezar también por los sacerdotes, los hermanos, mis hermanos sacerdotes, el padre Miguel, el padre Ignacio, el padre Luis Fernando. Vamos a encomendarlos a la Santísima Virgen. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. 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 Como pidió Nuestra Señora, aquí en este lugar, vamos a renovar nuestra consagración o vamos a consagrarnos al corazón de María. Esta oración está tomada de las memorias de Lucia, es la oración que se elaboró para el centenario. Salve Madre del Señor, Virgen María, Reina del Rosario de Fátima, bendita entre todas las mujeres, eres la imagen de la iglesia vestida de la luz pascual, eres la honra de nuestro pueblo, eres el triunfo sobre la marca del mal, profecía del amor misericordioso del Padre, maestra del anuncio de la buena nueva del Hijo, señal del fuego ardiente del Espíritu Santo. Enséñanos, en este valle de alegrías y dolores, las verdades eternas que el Padre revela a los pequeños. Muéstranos la fuerza de tu manto protector, en tu inmaculado corazón sé el refugio de los pecadores y el camino que conduce hacia Dios. Unido mis hermanos en la fe, la esperanza y el amor, a ti me entrego. Unido mis hermanos por ti, a Dios me consagro, oh Virgen del Rosario de Fátima. Y en fin, envuelto en la luz que de tus manos proviene, daré gloria al Señor por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, que tengan una santa noche, una feliz peregrinación, podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias.